El recuerdo de los daños del holocausto de tu amor son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí hay ilusiones muertas por doquiera, solo quedan ruinas de mí en el recuerdo de los daños del terrible choque entre los dos del firme impacto de tus manos no sobrevivió mi precaución En el recuento de los daños me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché, no puedes decir que te olvidaré Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo Oh no, oh no, oh no, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme Si sabías que no ibas a amarme, que ganabas, que ganabas con besarme Recuento de los daños, materia, todo lo perdí Perdí mi casa y mis amigos, todo lo mío te lo di Entre los desaparecidos